En la viruta del avellano que estoy tallando, tallando se pueden ver cafecitas, las rayitas de mi canto. Estoy haciéndome un Cristo con mi paciencia y mi calma para que me sirva de abrigo cuando se me hiela el alma. Desde hace un tiempo, la comuna de Ringo ha sufrido un cambio positivo en cuanto a ornamentación. Eso se ve principalmente a esta oficina. ¿Qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué hay por hacer, don Alex? Mucho gusto, don Alejandro Blanche. Bueno, lo que se ha hecho en la comuna, yo creo que la misma gente se ha dado cuenta del cambio, ha tenido el tema del área verde y los jardines en el cual hemos focalizado totalmente la comuna. Como bien he visto, la gente ha visto un cambio positivo en la comuna con respecto a las jardineras, las señaléticas, los letreros que hemos instalado en ciertos puntos esenciales en la comuna, como son el teatro municipal, las señaléticas, que seguimos trabajando en colocar más señaléticas de madera en el sector centro de la comuna. Y a la larga, que sea algo que se coloque, se instale en puntos de la comuna, tales como las villas o los pasos, o la avenida central de la comuna. Por otro lado, estamos trabajando en el tema de construcción de área verde. Por lo que se ha visto, ya llevamos alrededor de 10.000 metros cuadrados de construcción, por lo que se ha visto, en Mercado, Colo-Colo, Urriola, tenemos que terminarlo ahora dentro de este mes de agosto. Y también en las villas y plazas de la comuna, por nombrar algunas, la Villa Javier Carrera, Villa Amanecer, Villa Tichino, Villa San Francisco, por compromiso que tiene el alcalde, pero también hemos comprometido también lo que el alcalde propone, que es el mejoramiento del área verde en todo el eje central que tuvo la Villa San Francisco. Pasemos a un tema que es también tan interesante. Se ha visto estos días la ornamentación preciosa de instalación de macetas con flores, en fin, se ha visto el color, se ha visto el trabajo de su departamento. Sin embargo, el punto negro de siempre, ¿qué pasa? Se están llevando estas flores, se están llevando estas plantas, ¿qué pasa con eso? ¿Van a tomar algún recado ustedes en relación a este tema? Bueno, viene el otro día, el día sábado, en la mañana, cuando veníamos a trabajar, nos topamos con el tema que se habían robado una palmera en la Plaza de Armas. Se hicieron todas las consultas pertinentes con seguridad pública y ellos dijeron que se iban a tomar cargo del tema del robo de esa palmera. Ese es un tema de cultura, ¿no?, de la comunidad. Hay un llamado de ustedes como municipio a que la gente no realice este tipo de acciones que, la verdad, es tan poco el dinero, pero es tan alto el daño. Bueno, a través de mi Facebook, yo coloqué las fotos en las cuales en la mañana estaba la maceta, sin su palmera, y, bueno, los comentarios fueron que la falta de cultura que tenemos en nuestra comunidad. Pero, no obstante, a eso se ve una respuesta positiva en cuanto a la gente, el cambio. Sí, le molesta, sí, obviamente, a cualquier persona. Y hasta me ha tocado el tema, incluso ayer, llevándose unas plantas de temporada, una señora acá afuera de la oficina. Entonces, yo creo que la mayor parte de la gente quiere un cambio en esto, que se ha notado a través de esta oficina un cambio, que también transformar esto como un cambio cultural hacia la comunidad. Así como uno está siendo gestor en esto para poder hermosear la comuna, pero también quiero que la gente tome parte de esto y se sienta comprometida con esto. Porque qué mejor estar viendo una ciudad hermosa. Y lo bueno de esto es que mucha gente de afuera que viene a la comuna, se nota un cambio en la comuna. Esto obedece principalmente a una de las promesas de campaña también que hiciera el alcalde cuando, antes de asumir, mejorar justamente la ornamentación de nuestra comuna. Obedece a eso, ¿no? Bueno, el alcalde, yo creo que dentro de su campaña, propuso el tema de mejorar la área verde de la comuna, y en el cual yo creo que así se está estableciendo y se va a establecer a futuro. Yo creo que a través de esta oficina llevamos un catastro en el cual, ojalá todas las villas, todas las plazas tuvieran su área verde, sus jardineras rústicas, como yo le llamo, que queremos que todas las poblaciones tengan este jardinero. Y yo creo que a futuro vamos a seguir trabajando en eso para conllevar un emozamiento como plasmático que tenga la comunidad con respecto al tema de la área verde. Muchísimas gracias por esta entrevista, don Alex. No, muchas gracias, y el último llamado a la gente que es a cuidar lo que nosotros estamos haciendo, porque cuesta mucho, cuesta darle un cambio y que vamos a seguir trabajando en el tema y vamos a dejar un terreno, como dice el eslogan, así me gusta Rengo, y un Rengo vaimoso. La rayita de la vellano que estoy tallando, tallando se pueden ver cafecitas la rayita de mi canto.